Después de cuantos muertos entonces, va a haber un diálogo efectivo, porque las prepotencias pueden más que las realidades. Yo eso no lo comprendo. Estoy yo, comprometido, es con el pueblo del departamento de Nariño. Y vengo hasta aquí, a un escenario, con gremios, con empresarios, con el gobierno nacional, con lo que sea. Y buscaré, lo advierto de una vez, cualquier interlocución con los indígenas, porque es mi deber como gobernante del departamento de Nariño, acudir a todos los espacios y a todos los escenarios, para pedir que exista al menos un corredor humanitario. A mí me preocupa el amada de casa, a mí me preocupa el taxista, a mí me preocupa el niño que no puede ir a estudiar, a mí me preocupa el común de los ciudadanos. Y en ese sentido, seguiré insistiendo y buscando el diálogo como única alternativa. Lo otro es una masacre. A mí me ha sorprendido que los gremios digan aquí, de manera pública, que ellos aguantan lo que tengan que aguantar. Y yo digo, ¿y la ciudadanía? ¿y la gente de a pie? ¿y los que no tienen todos los recursos? Pues allí es donde debemos enfocarnos en la resolución de una problemática tan sentida como esta.